Hola Capricornio, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos para Ex Pareja, Octubre 2019. En este caso Capri te tocó a vos, el tarot te va a contestar, ¿qué siente? ¿qué piensa? ¿y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tienes? Para eso vamos a utilizar Baraja Egipcia, los arcanos mayores que nos van a decir qué vibración, qué energía tiene tu ex en este momento en cuanto a esas preguntas. Completamos con Baraja Rider White y sacamos un consejo de los arcanos menores de los Yosen. Muy bien, como siempre digo Capri conecta con el mensaje que tiene el tarot para tu vida, con lo que se adecua a vos. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro Capricorniano y Capricorniano, ¿ok? Bien, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Bien. Capri, te recomiendo que entres en los videos del mes de septiembre, última quincena y tu sol, luna y ascendente, si lo sabes, que también mires. Así que tenés mucha más data, ¿sí? Bien, perfecto. Vamos ahora a desplegar con Baraja Rider White. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Vamos a mezclar las Yosen. Antes de comenzar Capri, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming Tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos. Unite a la familia Supernova, ¿sí? Para eso activa la campanita. Compartí este video, amigos y amigas, para que también tengan su lectura, que vos sepas que su ex es Capri o que es de Capri, ¿sí? Y no te olvides de darme ese apoyo con tu like, ¿bien? Bueno, sacamos los Yosen, si tenemos una extra data, la receptividad. Buenísima carta, hermosa, bellísima. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar con la interpretación Capri. En cuanto a los sentimientos, me sale el apostolado de los arcanos mayores egipcios, que es el colgado, ¿sí? Estamos viendo a una persona que puso en pausa su corazón, que realmente dijo, bueno, necesito ver las cosas desde otra perspectiva, ¿sí? Necesito que mi corazón se separe de mi mente, la emotividad, para poder ver las cosas de manera más objetiva, ¿sí? Esta persona sabe que este sacrificio que está haciendo, porque es un sacrificio, realmente la pasa mal. Va a dar sus frutos. Esta situación, como ya lo dije, es para ver las cosas desde otro ángulo. Claramente esta persona te tiene como un amor platónico, ¿sí? Y me lo confirma el cuadro de copas. Esta carta habla mucho sobre negarse a recibir sentimientos o ver las cosas de manera platónica, ¿sí? Ver las cosas desde... Bueno, me encantaría, pero no estoy convencido, porque llegué a estar saturado, saturada, ¿sí? El ocho de espadas, su corazón está atado, de pies y manos, quisiera demostrarte los sentimientos. Está arriba de agua esta persona, está sobre sus sentimientos, sobre su emotividad, que es tuya, te pertenece. Pero bueno, hay una situación que no permite que esto se pueda fluir de manera normal, ¿sí? Es como que esta persona está limitada, no encuentra la solución al inconveniente que ustedes tenieron. No lo encuentra. Sigue sintiendo. El amor no se fue, pero hay algo que es más fuerte que lo que él o ella siente, ¿sí? Vamos a seguir viendo. En cuanto a los pensamientos, me sale el emperador. Bueno, el siete de espadas. Y el ocho de bastos invertido. Podríamos estar hablando de que esta persona, como está atada de pies y manos, y no puede expresarte lo que siente de manera fluida, está como atravesando un momento de mucho orgullo, ¿sí? Quiere estar segura. Quiere estar bien organizado para luchar y conseguir lo que quiere. Esta persona claramente es conquistadora, es conquistador, apasionado, apasionada, fuerte, protectora, protector. Pero esto hace que claramente se mantenga en un estado de mirar las cosas desde afuera, ¿sí? Y hacer lo menos posible. Me sale el siete de espadas. No sé qué situación atravesaste, pero el siete de espadas habla de una persona que es tramposa o que se esconde, ¿sí? O que siente que no hace el paso a seguir porque algo puede fallar. Mirá, con el ocho de bastos invertido estamos viendo una persona que reprime, reprime ese movimiento, reprime ese accionar. Quisiera que sea ya, pero no puede por alguna situación, ¿sí? Bien. Y en lo que hará futuro, me sale el jerarca, me vuelve a salir el emperador invertido, o sea que las dos energías están. Está la positiva, la negativa, está todo acá. Y el ermitaño, muchos arcanos mayores de soledad, de introspección, ¿sí? En el arcano mayor, el jerarca nos habla muchísimo sobre, que es la muerte, sobre una situación donde realmente se necesita un gran cambio. Un cambio, donde, no sé, o muera un hábito, o esta persona está atravesando por un cambio que, de su vida, digamos, un cambio de actitud, una transformación, en cuanto, no sé, a algo que le gusta, o, bueno, algo radical. Una transformación completa. Justamente, justamente, el ermitaño me habla de esa persona que se aísla o prefiere las cosas que sean lentas, pero seguras, ¿sí? No quiere darse la cabeza contra la pared, no quiere vulnerar su corazón. Está tomando las cosas con mucha cautela, ¿sí? Sabe que los conocimientos adquiridos son a través de la experiencia vivida. Entonces, a esa persona le encantaría tener con vos un amor duradero, ¿sí? Le encantaría, por más que quizás, no sé, en este momento puso distancia, ¿sí? Quiere tomar las cosas con prudencia, está más que claro con las cartas que salieron. Quiere progresar, quiere avanzar, pero de manera lenta, pero segura, ¿sí? Tiene sentimientos, acá hay una situación donde, bueno, esta persona se siente, ¿sí? O sea, se esconde. Todavía piensa que algo puede fallar. No encuentra solución a la situación que ustedes vivieron, que solo ustedes saben claramente, ¿sí? Por eso es que todavía este ex no regresa claramente. Tiene sentimientos, pero en este momento los está tratando de, no sé, bloquear lo más posible para poder observar las cosas desde otra perspectiva, muy juicioso, muy juiciosa. No veo una persona que se aleje de tu vida para siempre. Yo veo que esta persona entiende que lo que vivieron es karma. Que es algo que tenían que pasar para aprender mutuamente. Porque esta enseñanza es de a dos. Los dos, los dos formaron una familia o, bueno, una pareja, una situación. Los dos se unieron en su momento. Y los dos tuvieron errores que claramente tienen ganas de arreglar, ¿sí? Esta persona quiere enmendar lo que pasó. Pero todavía no encontró la solución en su interior. Está en ese proceso de restauración, de sanación y de introspección, que es como dije antes. Así que, yo creo que, bueno, por lo menos por ahora esta persona está atravesando esta vibración, esta energía, ¿sí? Vamos a ver después durante el mes, en las próximas lecturas, Capri, qué es lo que avanza en esta situación. Pero bueno, hay algo que lo tiene atado de pies y manos. Comentame, Capri, cómo es tu situación. Me encanta que me dejen abajo del video todos los mensajes que quieran, mientras que sea con respeto. Contame qué es lo que te pasa, si conectaste conmigo, con esta lectura. Me encanta leerlo y, bueno, claramente tengo muchos espectadores capricornianos, capricornianas. Así que trato de que las lecturas sean lo más completas posible, tengan la mejor data. En cuanto a la carta de Goyosén, me sale la receptividad. Cuando sale una flor, estamos viendo vida, estamos viendo, no sé si se ve que hay una mujer como recibiendo toda la energía del universo. Y agua, y color azul, sentimientos, amor. Acá hay algo que tiene que volver a brotar, acá hay algo que se tiene que volver a dar, porque el universo así lo quiere, Capri. Así que bueno, súper carta, súper power. Me alegro muchísimo. No es nada negativa esta lectura, al contrario. Hay veces que, ¿para qué queremos que vuelva un ex y volver igual? Mejor que cambie y que entienda y adelante con algo nuevo. Capri, te mando un beso enorme. Te invito a que te suscribas si todavía no lo hiciste y actives la campanita. Así ni bien subo otro video, te avisa YouTube. O cuando hago los streaming, te arrastre en vivo, te invito a que participes. Están súper divertidos. Compartí esta lectura a tus amigos, amigas. No te olvides de darme tu apoyo con ese like. Capri, sos un genio total, sos una genia total. Me encantan todas las vistas que tengo de ustedes en los videos. Amigos, la verdad que me dan un apoyo importantísimo para este canal. Así que lo que más quiero es que conecten con la lectura. Cualquier cosa para lecturas privadas también me pueden mandar un mail a supernova.tarot.2019.gmail.com que en la descripción del canal está obviamente también el mail para que lo puedan ver. Y como les dije, métanse a los videos de la quincena anterior o del mes anterior. Así van siguiendo la evolución de las lecturas que estoy haciendo. Y bueno, tienen mucha más data, ¿sí? Bueno, Capri, les mando un beso enorme a todos, a todas. Ahora en un ratito voy a seguir subiendo videos de expareja a octubre de 2019. Y dame ese apoyo con ese like. Beso grande, Capri. Que tengas un excelente día. Hasta luego. Capri. Capri.